Pues resulta ser que Carlos Ponce se burló de una popular cantante. Esto y más en las breves del espectáculo. En tono de burla, Carlos Ponce publicó una fotografía muy similar a la que hace unos días Miley Cyrus compartió donde aparece bañándose y cubriendo sus partes íntimas con un corazón. El grupo pesado prepara grandes sorpresas para su próxima presentación en Monterrey, entre ellas la presencia de Pedro Fernández junto a quien compartirán el escenario. Alejandro Sanz compartió con sus seguidores su regreso a los estudios de grabación, aunque no dio más detalles de su próxima producción discográfica, el español se mostró más que emocionado. Después de grabar en el viejo continente, el equipo de Muchacha Italiana Viene a Casarse se trasladó al Estado de México para filmar los promocionales de este melodrama que iniciará transmisiones el próximo 20 de octubre a las 4.15 de la tarde. Carmen Salinas se llevó un gran susto pues reveló que estuvo a punto de ser asaltada en su propia casa. Pujamos la puerta y el tipo con la pistola así metida en la puerta así y le teníamos agarrada la mano con la puerta, se la estábamos apachurando y no quería salirse y que tenía el pie metido así para detener la puerta y que le doy un pisotón, ándele, y tuvo que sacar el pie y fue de la manera que sacó también la pistola. Por eso pusimos seguridad cerca de la casa de ustedes. Televisa Espectáculos, Hugo Núñez.